Para el disfrute de los tlaxcaltecas y turistas, Puebla Autoclub realiza una edición del Rally Jerox este 20-21 de mayo en la entidad. Al realizar PAC, la presentación a los medios sobre el itinerario de la 16ª edición, que se celebra año con año en la entidad, la carrera contará con la participación de aproximadamente 15 vehículos distribuidos en las cuatro categorías de la competencia, R1 con autos pequeños, R2 con autos arriba de 1.600, R3 arriba de 2.000 y abierta. El circuito cuenta con una distancia total de 229 kilómetros, mientras que para las etapas de velocidad el circuito se reduce a solo 110 kilómetros. El presidente del club organizador, César Augusto Silva, expresó su opinión sobre la realización de este evento en la entidad. Pues mira, es de vital importancia porque Tlaxcal ha sido una de las ciudades que nos ha apoyado excelentemente y hablo en todos los contextos, como tanto la Policía Federal, la Policía Estatal, la Municipal, el apoyo de nuestro patrocinador principal que es el Hotel Jerox, entonces es un apoyo total y aparte estamos resguardados por el IDET, que a través de la licenciada Minerva nos ha apoyado muchísimo para poder coordinar todo este evento, entonces el venir aquí de verdad que lo disfrutamos bastante y además de que las rutas están excelentes. El rally tendrá entre sus participantes a miembros de la escudería Benito Guerra y Francisco Name, por lo que se espera un alto nivel de competencia. Asimismo Augusto Silva habló sobre el balance general de la carrera realizada en el estado de Tlaxcala. Pues mira, van a venir más de 15 automóviles, la ruta como siempre tiene gran diversidad de pavimento en cuanto que es un pavimento muy áspero, hay algunas partes que son más lisas y lo principal es que tenemos diferentes tipos de climas, nos llueve, hay neblina, está soleado, entonces eso hace que para los pilotos sea un atractivo y aparte una destreza para el manejo. Sobre los lineamientos de seguridad, la directora del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Minerva Reyes Bello, hizo un llamado a la ciudadanía para resguardar la integridad de los asistentes. Lo que queremos es que ninguna persona corra riesgo en cuanto vean cerradas las calles, prever las precauciones también de los días en los que se va a estar anunciando que estará este rally. Seguir las instrucciones de protección civil que es muy importante, la gente de protección civil siempre nos está avisando no atravesarnos, estar resguardados sobre todo porque ponemos vallas de seguridad o listones de seguridad o de precaución, esto es muy importante seguirlo. Yo creo que así hemos evitado y evitaremos alguna consecuencia grave de la que lamentablemente no podemos a veces evitar. El trazado del circuito inicia en el Hotel Gerox, pasando por Xalostoc, Terrenate, El Pilancón, Villarreal, Emiliano Zapata, Díaz Ordaz, Lázaro Cárdenas y Ciudad Industrial en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.